Estoy en el municipio de Pabellón de Arteaga, escuchando y dialogando con los militantes y simpatizantes del PAN en esta precampaña. Me siento muy entusiasmada y con mucha energía y convencida que Pabellón merece que todas y todos pongamos lo mejor de nosotros. Pabellón es uno de los municipios con mayores condiciones para desarrollar la agricultura, pues queda dentro del distrito de riego número uno. Aquí destaca el trabajo de nuestra gente en la producción de forrajes para el ganado y de otros cultivos importantes para que nuestro estado siga adelante y avanzando con fuerza y dinamismo. Su industria textil genera empleo en gran escala y eso nos llena de orgullo a las y los aguascalientenses. Por eso en el PAN estamos convencidos de que este municipio está llamado a crecer con tecnología de vanguardia que permita que los habitantes de sus comunidades tengan mejores ingresos y más oportunidades económicas. Quiero ser la candidata del PAN para hacer una gran alianza con la gente buena y trabajadora de este municipio. Que localidades como Garabato y San Luis de Letras, que cuentan con históricas e importantes haciendas, se aprovechen para nuevas actividades económicas como el turismo. Es tiempo de diversificar, de innovar, de poner el talento y la creatividad que nos caracteriza a los hidrocálidos para alcanzar nuevas metas. Gracias amigas y amigos fanistas por recibirme en esta pre-campaña con tanto cariño. Gracias por su confianza, por sus consejos y por soñar y nunca dejar de luchar. Les aseguro que pondré lo mejor de mí siempre, dedicación, amor y mucha pasión, igual que tú. Yo quiero también un Aguascalientes fuerte, seguro y mejor para todos. Juntos lo vamos a lograr, juntos vamos a seguir avanzando, juntos haremos que Aguascalientes sea el mejor lugar para vivir. Aguascalientes.